feliz tarde para todas las personas que pueden ver este vídeo y lo voy a dejar como una tarea pendiente voy a dar una pequeña perre tica antes de irme antes de irme para la casa yo tengo una duda y la voy a dejar reflejada en este pequeño vídeo y ustedes me van a comentar luego más tarde si están de acuerdo conmigo o no surge a la idea de que la persona principalmente el cubano que sale de cuba no tiene derecho a defenderla se ve muy bien para algunas personas determinadas de que denigren a cuba pero entonces para muchas personas determinadas también se ve muy mal que los cubanos que estén fuera de cuba la defiendan me tumban la llamada me tumban la llamada entonces yo quiero preguntarte a ti cubano que estás dentro de cuba que en estos momentos estás en difíciles situaciones que tú piensas ya que tú no todo el mundo pero tú que me dejas un comentario ahí y te lo respondí ahora mismo que tú piensas y que tú crees de los cubanos que están fuera van de nuevo a tomarme la llamada de cuba qué te hace pensar de que yo como cubana no tengo derecho a defender a cuba no tengo aire acondicionado en mi casa no tengo carro vivo en un país que es más pobre que cuba sí porque la zona donde yo vivo es el campo es mil veces más pobre que lo que yo tengo en cuba aquí no hay carreteras puedes verlo en los vídeos míos que hubiera ir saliendo de la casa aquí en la zona donde vivo no hay carreteras donde yo vivo se va todos los días la corriente puedo acostarme a las 6 de la tarde hasta las 10 de la mañana al otro día sin electricidad mira hasta hace poco yo no tenía electricidad entonces qué te hace creer a ti cubano que estás dentro de cuba supuestamente eres el que más trabajo pasa el que tiene un buen trabajo pero el que más trabajo pasa porque las colas porque determinadas situaciones por esto por esto por esto que yo como cubana aunque esté fuera de mi país no tengo derecho a defenderlo que te hace pensar a ti que josé martí maceo mariana grajales fidel castro no tuvieron el amor para defender a cuba mira te voy a decir algo nosotros en cuba ahora tenemos hospitales tenemos puentes tenemos carreteras pero esa gente que lucharon vamos para el tiempo de los mambices y guerra de 1868 en cuba no tenían nada no tenían ni puente ni carretera nada tenían un yugo opresor español otro que viene a gobernar a cuba y tenían que valerse de él chica vamos a ir a la historia pero rapidito porque el yade jacosta es el que la pone buena y ponte a pensar en todos esos cubanos que tuvieron que salir de cuba y volver a entrar para defenderla entonces tú no crees en josé martí entonces tú no crees en antonio maceo ni en mariana grajales y en fidel castro que te hace pensar a ti que el cubano que está fuera de cuba en estos momentos como carlos lazo que buscó danaciones hizo una caminata tiene puentes de amor no tienen el derecho a defender a cuba porque no está dentro de cuba es ahí donde ustedes se pierden en plena curvita del siglo 21 es ahí donde ustedes caen porque si a dagalán desde italia que no tiene que hacerlo estuvo en una brigada recogieron medicamentos y ahora están en cuba repartiéndolos entonces tú no crees en adagalán tú no crees en todos los hermanos solidarios que en otros países están donando para que en cuba se puedan resolver parte de los problemas médicos que tenemos ahora porque muchos de los cubanos que están en eeuu como taola ese sutil cara de descarado tocineta patineta como a mí me da decirle está pidiendo que no entren medicamentos que no hayan vuelos humanitarios que no lleven remesas a la casa que no manden paquetes de hl tú crees en esos personajes pero en estos personajes que estamos desde aquí pidiendo donaciones pidiendo ayuda humanitaria tú no crees en nosotros entonces son las cosas que a mí me avergüenzan como cubana por aquel que está adentro mirando porque está ahí afuera porque tiene carro porque tiene esto porque los jefes según el comentario no hacen cola no ellos no tienen que hacer la cola ellos tienen que estar velando para que a ti te llegue el medicamento que como nosotros cubanos de afuera podemos enviar te a ti que no lo tienes ahora en estos momentos porque el 2019 que yo llegué a este país ya estaban diciendo en la parte de sanidad cubana de que se iban a escasear los medicamentos por las sanciones que cuba estaba siendo objeto entonces como es muy fácil hablar lo que pica el pollo yo no creo personas como ustedes que están allá afuera defendiendo a cuba si tú no crees en nosotros no me interesa nosotros tenemos que creer en los proyectos sociales que se están realizando nosotros tenemos que seguir pidiendo donaciones nosotros tenemos que seguir pidiendo ayudas humanitarias para los de los personajes que están dentro de cuba como tú que no creen en nosotros sí 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 para ti cubano que te crees mejor porque estás dentro de cuba en estos momentos pasando trabajo sin observar lo que se está haciendo de afuera va este mensaje porque te piensas que tú eres el único que tiene el derecho y el deseo defender a cuba estás equivocado no es desde aquí es desde todas las plataformas en el que uno se mete a escribir cualquier cosa no porque tú estás allá afuera por supuesto me toca en estos momentos estar allá afuera pero estuviera dentro también estuviera defendiendo y luchando para que mejoren las cosas pero no se ven no se ven porque molestan te molesta que uno cumpla misión o te molesta que el otro esté porque le dio la gana allá afuera con su familia problemas económicos lo que sea te molesta que ese que está allá afuera te ayuda a ti que está adentro pues abre los ojos abre los ojos porque te vemos mal yo te veo mal entonces son las cosas que a mí me crean repulsión sí me crean repulsión que se aprovechen y dejen esos mensajitos tan blandos y tan flojos si tú no crees en los cubanos que desde afuera luchan por cuba salam alecón aminata aquí tengo a minata a mi querida no hay vídeo en facebook nosotros estamos aquí porque ellos no tienen que nos ayude ellos no tienen médico directamente en este país los médicos que tienen se van y por eso surgen las misiones solidarias de cuba hacia otros países muchas veces gratuitas ahí está minata aminata how many doctor you have here here in in your hospital gambian doctor gambian doctor ahí lo tienen ningún médico gambiano porque no quieren trabajar en un estudiante que lo obligaron a trabajar aquí dos años no está especializado completamente está tomando de los cubanos porque los médicos de este país no quieren trabajar aquí se gradúan y se van para otros países de afuera entonces vienen estos personajes que no saben nada que se creen que hablando flojera van a solucionar el mundo y dejan sus comentarios a mí me dan repulsión todos estos cubanos dios que me perdone pero la verdad mira un país más pequeño que cuba 2.25 millones de habitantes y no tienen el potencial médico gambiano aquí para ayudar en su país porque está en londres estados unidos europa para poder ganar dinero y enviarlo para acá y si tú no tienes un médico que te atienda tú no tienes nada en la zona donde yo vivo la única tecnóloga de la salud en imagenología soy yo no tienen a nadie más 270 kilómetros para allá y 300 del lado contrario entonces a mí no me vengan con cuentecitos señores porque me dan deseo de vomitar a mí te volás no tienen a nadie que los atienda por eso estamos aquí el tiempo que sea necesario y han venido por 15 años médicos cubanos licenciados enfermeros y de todo para apoyarlo abran los ojos que nosotros en cuba tenemos que ser médico pero muchas veces aquí no hay medicamento no hay médico no hay nada y se mueren por cantidad y también hay kobe 19 ahora los ojos porque me dan deseo así de coger y explotar ya mira al dana ramírez no es verdad al final todos somos cubanos y nacimos ahí exacto hasta el que no es cubano que vi en otros países defienda cuba y está con sus proyectos humanitarios para salvar nuestro país a mí no me digas que tú no vienes a creer en las cubanas que están fuera de cuba porque no sé de cosas habla caca es lo que eres habla caca saludos michael martínez mira michael martínez tiene su canal en youtube cubanidad se llama eres una chica estudiosa me alegra eso ya mil no empiezas a dar chucho se deriste ejemplar saludos de la habana el revolucionario defiende en todos los niveles no en todo porque si nosotros estamos aquí ayudando ustedes no pueden recibir nada y este país también ha donado para cuba no mucho como argentina que mandó hace poco no mucho no plenty no mucho me entiende pero gracias a argentina a chile que también donaron a uruguay a panamá méxico o sea como cubanos en méxico que donaron entonces estas flores vienen que no creen cubanos que están fuera de cuba no anormal tú no crees tú no puedes creer porque tú no entiendes entiendes entonces tú te metes en una plataforma y si no estás dentro de cuba tú no tienes valor te dijo a ti yo no me meto en muchas plataformas porque están en la bobería que si no estás en cuba que si no esto que si no en los otros qué tú te piensas que porque estoy fuera no defiendo mi país miren no for me ok yes what did he say he said you called me i am talking because somebody speak i don't like the people and when they are from outside cuba they don't i don't believe in these people he saying you're going outside for another country and the people don't believe in you because you are from gambia but you are not in gambia you cannot speak good about gambia because you are not in gambia what happened you are gambian you need to talk very nice about your country but you have some people in united states for example no like to talk very nice about gambia and you are talking good about your country so they fighting we have plenty cuban bad cuban outside like to tell plenty but plenty sorry chat for cuba and the people maybe believe because they have the truth and it's not really it's not true it's not correct so i feel angry because one stupid one stupid speak i don't believe in you because you are outside with ac with car we have car here in the world we don't have car we don't have ac in the house we have in bad condition but not me you don't have a good house you don't have the house same like i have it you have a house more simple i feel like that's why that's why in that time the nurses do sit that's time exactly because no alabanza given there no notice exactly you see ah ay espérense espérense que le tengo una buena aquí el fin de semana pasado ahí está minata yo trabajé con el que hice casi sola jueves miércoles jueves y viernes aquí los médicos no los médicos no los enfermeros no trabajaron porque el gobierno no le ha pagado una alabanza le pagan su salario normal pero si no le pagan un estipendio más o menos de unos 60 dólares 40 dólares por tres meses los niños no trabajan ponte tú que tú en cuba vayas y que te diga el médico que está de guardia si no me pagan un estipendio extra de mi salario no voy a trabajar y aquí tú le dices mira que es tu hermano no me da la ganas de trabajar no trabajan y trabajamos miércoles jueves y viernes sin enfermeros eso en cuba no sucede parte de descarado eso nada más sucede en estos países así que son capitalistas y el que hace es el que manda y si tú no pagas aquí pues no te atienden viste que ahora mismo la maleta recordando me tocó trabajar sola con ella que al final gracias que me tradujo pero si me toca trabajar sola ya tú sabes ya entonces tú no crees en los médicos que no crees en las personas que están ayudando fuera de cuba idiota vamos a dejar la perreta por otro momento porque esta no tocaba esta salió así espontánea abran los ojos cubanos que dentro y fuera de cuba también se defiende a nuestra patria a por aquí se me van los comentarios no sé por qué buenas tardes adriana a tu pueblo se defiende donde quiera que esté por supuesto mi pueblo a los cubanos chicos yo no entiendo cari pero el que se sienta cubano donde quiera que esté la defiende ustedes de su misión lo hacen también gracias se me fue a ti por hacer lo que se sumen mucho más lo necesitamos berta torres bienvenida a berta buenos días misionera guerrera saludos a todos los misioneros alejandro gonzález saludo aquí tengo una persona que está en áfrica también rey del roja tranquila lar y nosotros que estamos aquí estamos fuera todos los días estamos viviendo este pueblo africano pues si es lo que nos toca los dejo porque face mask face mask yo me hice así como diciendo sí bueno los dejo se acabó la perreta que llegó una paciente chao